Para seleccionar los juegos del Rey León, debes usar las flechas en tu control remoto. Después, presiona Enter para elegir. Para jugar Timón Atrapa Insectos, únicamente usa las flechas. ¡Buena suerte! ¡Buen día! ¿Estás disfrutando tu estancia en el reino? Creo que no nos han presentado, pero tú me recuerdas a alguien. Solo que no puedo precisar a quién. Mejor vayamos al fondo del asunto. Ahora, empecemos con un par de preguntas simples, ¿quieres? Eso aclarará la situación. ¡Listo! Ahora, selecciona la respuesta que te describa mejor. ¡Empecemos! ¿Qué preferirías tener? ¿Acaso A. Grandes conocimientos? A la primera señal de problemas, tú... A. Buscas la guía espiritual. B. Te quedas a luchar. ¿Cuál es tu actividad favorita? ¿Acaso A. Yoga? Si te salieras con la tuya, tú... A. Te fusionarías con la naturaleza. B. Regresarías el tiempo. ¿Qué es lo que valoras más? ¿Acaso... ¿Qué palabra te describe mejor? ¿Acaso A. Sabio? Tu valentía al afrontar peligros es asombrosa. Sin embargo, te metes en líos más seguido de lo que deberías y a veces te niegas a seguir las reglas. Oh, y claro, te has arrepentido, pero al final siempre arreglas las cosas. Tienes un fuerte apego a la familia, estás dispuesto a proteger a los demás y eres un buen líder. ¿Te pareces mucho a Simba? Sabía que me recordabas a alguien. Ya ves, ya ves, no soy tan bobo como dicen. Quien sea que lo diga. Gracias por aclarar la cuestión y ven de nuevo pronto. ¿Quieres?